Debido a la alta incidencia de contagios de COVID-19 en el estado de Nayarit y a la prohibición de realizar reuniones en espacios cerrados, la reciente reunión extraordinaria de Cabildo que se llevó a cabo en el Salón 11 de diciembre en la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, fue virtual. Los regidores, síndico municipal y el secretario del ayuntamiento participaron de manera virtual a través de sus dispositivos móviles y computadoras personales, en sesión realizada este 8 de enero del 2022, en el que se trataron asuntos de importancia para el municipio. En el punto 3.1 se dio a conocer la propuesta presentada por la presidenta municipal Mirta Villalbaso Amaya para que el onceavo ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, aprobara el nombramiento del titular de la Dirección de Turismo Municipal. Se trataba del licenciado Jorge García Orozco, de quien los regidores ya contaban con su currículum para conocer el perfil de la propuesta y con ello tener la idea del voto. El voto fue solicitado al pleno de los regidores por parte del secretario del ayuntamiento, quienes, de manera unánime, a través de sus pantallas votaron por la moción. En el tema de la toma de la protesta del nuevo funcionario, se hizo la observación de que por estas circunstancias imperantes se estaría realizando la sesión de manera virtual, pero solicitaron a Jorge García estar presente en el salón de Cabildo para hacerle la protesta de ley, sin la presencia física del pleno, pero que de igual manera tendría valor oficial. Esta se llevó a cabo tan solo como una formalidad, ya que él realizaba ya desde hace algunas semanas las actividades relativas al cargo de la Oficina de Turismo. En este sentido, no se dio ningún tipo de comentario o protesta con respecto a la trayectoria del funcionario municipal que ya cumplió con la Ley Orgánica Municipal y del Estado. La primera edil le dio la bienvenida y lo felicitó por el nuevo cargo, además de tener la confianza de que lo realizará con toda profesionalidad. Además, recibió un aplauso virtual por parte de todos los presentes. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.